La puerta de las urgencias hospitalarias fue para algunos en Chile la última ocasión en la que vieron a un familiar que murió por COVID-19, por lo que quienes tienen la oportunidad de despedirse de su ser querido, aún con vida o ya fallecido, gozan de una suerte de redención en medio de la tragedia. Los pacientes llegan a los hospitales con síntomas de enfermedad provocada por el nuevo coronavirus y se despiden de sus familiares con la esperanza de poder recuperarse, pero muchos empeoran y mueren por dificultades respiratorias. La necesidad de urgencia en el manejo de los cuerpos, tanto por los riesgos de la infección como por la disposición de plazas hospitalarias, con 303.083 casos de la enfermedad hasta ahora, ha reducido al mínimo los rituales y las despedidas. En un contexto de confinamiento domiciliario, distancia social y riesgo de contagios, los funerales velatorios, misas y duelos pasaron a un segundo plano, en beneficio de la seguridad sanitaria y el camino desde la puerta de urgencias al cementerio se transita más veces y en menos tiempo. Si vemos que la muerte del paciente es inminente, que se va deteriorando muy rápidamente y creemos que va a fallecer próximamente, tratamos de hacer la visita familiar lo más próximo que vemos a ese momento para que ojalá el paciente fallezca con sus familiares presentes. Solo dos personas pueden acudir habitualmente confusos por la situación y enfrascados en un equipo de seguridad que consta de mascarilla, guantes, traje y protección facial. Además, solo pueden estar 20 minutos junto a su familiar antes de que fallezca. Una iniciativa innovadora en un país en el que algunos enfermos murieron solos en sus habitaciones de hospital y que es un alivio para las familias.